Se llama Joyce Leyland, vive a unos ocho kilómetros de la carretera de Derrick. ¿Qué hago? Ve allí y habla con ella. Trátala del modo más amable y profesional que puedas. ¿Sí? Soy de la oficina del sheriff. Lo malo de criarte en un pueblo pequeño es que todos creen que conocen tu vida. ¿Qué quiere? Tendrá que irse de Central City antes del anochecer o la detendré por prostitución. Vaya cabrón. Aquí siempre tienes que ser un caballero. ¡Suélteme! Lo siento. No te disculpes. Porque si no lo eres, estás perdido. Por primera vez desde hacía mucho tiempo mi mente era libre. Vámonos de este pueblucho de mala muerte los dos juntos. ¿Dónde estabas? Perdona, he tenido problemas esta noche. ¿No quieres casarte conmigo? ¿Por qué iba a fastidiarla y perder a una chica como tú? ¿Tienes todo preparado? He hecho lo que usted quería, así que... No debemos dejar esto a medias, Lu. Le llevarás el dinero personalmente. Págala, deténla y échala del pueblo. Tengo un pie a cada lado del muro. No puedo moverme, no puedo saltar. Lo único que puedo hacer es esperar a partirme en dos. Justo por la mitad. Está muerta, Lu. ¿Qué has hecho estas últimas semanas? ¿Crees que lo sabes todo o no es cierto? Y por eso sonríes. Lo absurdo es que parece que no tengas condiciones... ...para ser un asesino. Siempre se ve más claro... ...un poco antes de oscurecer. Espere, ya casi está. 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 Espere, ya casi está.